Tendencias estadísticas Uno de los problemas con las comparaciones de producciones nacionales, en periodos, es la elección arbitraria del año que es utilizado como el principio del lapso de estudio. Por ejemplo, uno de los grandes temas de la campaña presidencial de 1960, en Estados Unidos, fue el ritmo de crecimiento de la economía durante la administración de ese entonces. El candidato presidencial John F. Kennedy prometió volver a poner en movimiento a Estados Unidos si era elegido, haciendo entender que el ritmo de crecimiento nacional se había estancado bajo el partido de su opositor. La validez de esta acusación dependía totalmente de qué años escogía para empezar a contar. El promedio anual de crecimiento a largo plazo del PIB de Estados Unidos había sido del 3% anual. Para 1960, este ritmo de crecimiento llegó a bajar hasta el 1.9% a partir de 1945 y a subir al 4.4% a partir de 1958. De manera que la influencia de la administración de ese entonces sobre estas cifras, ya sea para sugerir que estaba haciendo un trabajo fenomenal o un trabajo terrible, dependía enteramente del año base que era escogido arbitrariamente. Muchas tendencias que son expuestas en la prensa o proclamadas en el mundo de la política, igualmente dependen completamente de qué año es el elegido como el principio de la tendencia. El crimen en Estados Unidos ha subido si se lo mide desde 1960 hasta el presente, pero ha bajado si se lo mide desde 1990 hasta el presente. La desigualdad en ingresos era aproximadamente la misma en 1939 que en 1999, pero, en este último año, se podría decir que la desigualdad aumentó desde el año 1980 en adelante porque hubo fluctuaciones entre los años en las que se mantuvo aproximadamente al mismo nivel. Al final del año 2003, una inversión en un fondo mutuo de Standard & Poor's 500 hubiese generado una rentabilidad de inversión anual del 15% desde 1963 o casi del 0% desde 1998. Todo depende del año inicial escogido. Las tendencias fuera del mundo de la economía también son difíciles de interpretar. Se ha dicho que las tasas de mortalidad en accidentes automovilísticos han bajado desde que el gobierno federal comenzó a imponer una serie de regulaciones de seguridad. Esto es cierto, pero también es cierto que las tasas de mortalidad en accidentes automovilísticos venían bajando así a varias décadas antes de que el gobierno federal impusiera regulaciones de seguridad. ¿Es acaso la continuación de una tendencia que existía mucho antes de que una política se haya puesto en marcha prueba de la efectividad de dicha política? Los datos sobre la producción nacional, al igual que muchas otras estadísticas, fluctúan con el tiempo. Esto hace posible decir que la tendencia es al alza o a la baja dependiendo de qué punto de estas fluctuaciones se elige como el año inicial para comenzar a contar. Incluso en la ausencia de una manipulación deliberada de datos de tendencias, confusiones legítimas pueden llevar a falsas conclusiones. Una de las primeras cosas que se enseñan en un curso de introducción a la estadística es que la correlación no implica causalidad. Desafortunadamente, también puede ser una de las primeras cosas que se olvidan. En algunos países, especialmente en aquellos en vías de desarrollo, tanta actividad económica toma lugar de forma extraoficial que los datos oficiales sobre la producción nacional omiten muchos, si no la mayoría, de los bienes y servicios producidos en la economía. En todos los países, el trabajo doméstico y que no es remunerado con un salario, cocinar, criar hijos, limpiar la casa, no se contabiliza. Esta inexactitud no afecta directamente las tendencias en el tiempo si el mismo porcentaje de actividad económica no es contabilizado ni en una época ni en la otra. Sin embargo, la realidad es que las actividades económicas domésticas han sufrido grandes cambios con el paso del tiempo en muchos países y varían en gran medida de una sociedad a otra en un momento dado. Por ejemplo, a medida que más mujeres se han unido a la fuerza laboral, muchas de las actividades domésticas, antes realizadas por amas de casa y madres sin generar estadísticas de ingreso algunas, ahora son realizadas por dinero por guarderías, servicios de limpieza doméstica y restaurantes o empresas de entrega de pizza a domicilio. Debido a que el dinero ahora cambia de manos formalmente en el mercado, en lugar de hacerlo de manera informal en el hogar, entre el esposo y la esposa, las estadísticas actuales tienen en cuenta la producción de cosas que antes no eran contabilizadas. Esto significa que las tendencias de la producción nacional reflejan no solo incrementos en los bienes y servicios producidos, sino también un incremento en la contabilización de cosas que no eran tenidas en cuenta anteriormente, incluso cuando éstas ya existían. Cuanto más largo sea el periodo analizado, la transición de actividades económicas del hogar al mercado hará que las estadísticas sean cada vez menos comparables. Siglos atrás, era común para las familias cultivar su propia comida en su propio jardín o granja, y esta comida era por lo general conservada en frascos por la misma familia, en lugar de comprarla enlatadas en tiendas. Alexander Hamilton, en su informe sobre las manufacturas, de 1791, indicó que cuatro quintas partes de la producción de ropa usada por los estadounidenses eran hechas en casa. En los tiempos de los pioneros, en América del Norte, o en algunos países del tercer mundo hoy en día, la misma casa podía haber sido construida por la misma familia, tal vez. Con la ayuda de amigos y vecinos. A medida que éstas y otras actividades se han trasladado de la familia al mercado, el dinero pagado por ellas las hizo parte de las estadísticas oficiales. Esto hace más difícil saber con exactitud cuántas de las tendencias estadísticas sobre la producción en un periodo representan incrementos reales del total de la producción y cuántas de estas tendencias representan diferencias en las cantidades que han sido registradas o han permanecido sin registro. De la misma manera que las estadísticas sobre la producción pueden exagerar incrementos en un lapso de tiempo, también pueden subestimar estos incrementos. En países muy pobres, un incremento en la prosperidad puede verse estadísticamente como estancamiento. Uno de los estragos de la extrema pobreza son los altos niveles de mortalidad infantil, al igual que otras amenazas a la salud de terceros, causadas por alimentación, viviendas, servicios médicos y tratamientos de aguas residuales no adecuados. A medida que los países del tercer mundo mejoran su situación económica, una de las primeras consecuencias de un ingreso per cápita más alto es que más lactantes, niños y gente mayor débil puede sobrevivir desde el momento en que pueden acceder a una mejor nutrición y servicio de salud. Esto suele suceder, en especial, en los niveles más bajos de la escala de ingresos. Pero, ahora que hay más gente pobre sobreviviendo, tanto de forma relativa como absoluta, en relación con las clases más prósperas, un porcentaje más alto de la población del país ahora consiste en esta gente pobre. Estadísticamente, incluir en el promedio a más gente pobre puede subestimar el incremento promedio de ingresos reales del país o puede incluso hacer que el ingreso promedio se reduzca estadísticamente, a pesar de que cada individuo en el país tiene ingresos más altos que en el pasado.